Aún no se hace oficial la salida de JJ Macías, pero en España ya lo dan por hecho. Lo que sí es que esto ha causado en Chivas una urgente búsqueda del nuevo 9 rojiblanco. De eso vamos a platicar en este video de La Nación Chiva. ¡Chivas! 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 Platicar de qué va a suceder. ¿Quién va a ocupar el lugar del 9 rojiblanco? Es compleja la situación. No hay muchas posibilidades, no hay muchas opciones. Vamos a revisar qué hay en la cantera, qué hay en el primer equipo. Porque, les digo, son pocas las opciones. Pero bueno, antes de revisar los números los invitamos a que si no son parte de La Nación Chiva, le den clic al botón de suscribirse y también no olviden activar la campanita de las notificaciones para que se enteren en todo momento de las novedades en el Club Deportivo Guadalajara. Bueno, haciendo una revisión de los mejores mexicanos, los mexicanos con más gol del 2018 para acá, es decir, del último ciclo mundialista a la fecha, estos son los mejores. Y, pues no, no veo cómo podamos traer alguno de estos. Raúl Jiménez, el mejor mexicano en esta casilla, 61 goles. Después viene Carlos Vela con 56, inalcanzable, por supuesto. En el caso de Raúl Jiménez, pues con este padecimiento, Carlos Vela inalcanzable. Rogelio Funes Mori naturalizado. El Chucky Lozano todavía con futuro en Europa. Y después aparece ahí en la quinta posición JJ Macías, elemento que acabamos de dejar ir. ¿Quién viene de atrás de JJ Macías? Henry Martin, americanista, que acaba de renovar contrato. Por supuesto, tampoco es opción para Chivas. Después Alan Pulido, que tiene una demanda con el Guadalajara, una demanda vigente en estos momentos. Y luego el Chicharito Hernández. ¿Para qué hablar más del Chicharito? Ya un tema muy desgastado de una llegada al Guadalajara. Pues no, de momento nada. Entonces, no hay de dónde. No hay de dónde en cuanto a contrataciones. Tiene mucho que ver cómo se cierre la negociación con el Getafe. ¿Sí? De alguna manera lo que pague alcanza para algo. Pero para algo del mercado nacional, ¿eh? Para algo de este nivel que estamos viendo en pantalla, ni soñando. Entonces, pues uno voltea a ver el primer equipo. ¿Quién o quiénes fungieron como delanteros en este torneo que acaba de concluir? Pues estos son. Y los números no son nada, nada alentadores. Estos son los elementos. Bueno, además de JJ Macías, que ya lo quitamos aquí. Que registró el Guadalajara para el torneo que acaba de concluir como delanteros. El Chino Huerta, con una participación mínima. 11% de los minutos disputados. Sin anotaciones. Después viene Alexis Vega con dos anotaciones. Pero no le veo, no le veo pinta a Alexis Vega de centro delantero. Sobre todo porque tenemos una carencia de gente que genere fútbol. De gente que parta del medio campo hacia adelante. Con Alexis Vega adelante, como nueve, me parece que perderíamos un poco de generación. Lo que más ha aportado al Guadalajara. Y ya lo veíamos en este torneo. Uno de los mejores jugadores. Pero no como goleador, ¿no? Sino como el que crea, el que genera, el que de repente distribuye, el que mete un buen balón. Si Alexis Vega se va de punta, yo no sé quién le va a poner el pase. Después, Ronaldo Cisneros. El que vemos ahí al centro de la pantalla. Ronaldo Cisneros. Estos números corresponden a lo que hizo en el Tapatío. Porque él fue registrado en Chivas. Pero tuvo nula participación. Él más bien jugó en el Tapatío. Disputó 14 partidos. Los 14 de titular. Fue el máximo anotador ahí en la Liga de Expansión con los rojiblancos. Tuvo cinco anotaciones. Y después, bueno, se da estos problemas de salud que se han presentado. Aunque está como transferible. Yo veo muy complicado que salga del Tapatío. Así es de que, pues, esa sería una opción. Me parece que Ronaldo Cisneros tendría una nueva oportunidad en el Guadalajara. Peleándola ahí con el Chelo Saldívar. Que también con poca participación. Pues este torneo consiguió un gol en el clásico Tapatío, por supuesto, de Taquito. Qué bonito gol. Muy valioso. Pero fue lo más destacado que hizo esta temporada. Hay que decir de Oribe Peralta. 5% de los minutos disputados. Esto es lo que hay en Chivas. De los elementos que hay, ¿quién para centro delantero? Pues bueno, se supone que para eso fue creado el Tapatío. Y si revisamos al Tapatío también, el panorama no es muy alentador. ¿Quién del Tapatío podría ascender al primer equipo? Bueno, registrados como delanteros en nuestro equipo de la Liga de Expansión, aparecieron estos elementos. Michelle Benítez, que no, no tiene pinta de centro delantero. Estaba registrado también el Chevy Martínez, que pues sin participación por esta lesión de la cual ya está saliendo. Pero también no veo como una opción que lo lancen al ruedo como el 9 titular del rebaño sagrado. Muy complicado. Aparece registrado a Alejandro Organista, que yo no lo veo como centro delantero. Yo lo veo más como medio, pero bueno, ahí aparece como delantero. Por eso lo ponemos. También yo lo descartaría, aunque hizo pretemporada con el primer equipo, si lo descarto como el 9 del rebaño sagrado. Irving Márquez, nula participación con el Tapatío. 3% de los minutos. Después viene Alejandro Villalobos, que estaba prestado en Tapatío, que ya regresó a Leones Negros. Y después Diego Hernández, que ha sido transferido a la jaiva brava del Tampico Madero. Estos son los elementos de los que se supone el Guadalajara podría echar mano. Bueno, salvo los dos transferidos. Es lo que hay en el Tapatío. Si voltea Bucetich para abajo a su equipo de la Liga de Expansión, esto es lo que encuentra. De lo más destacado y más bien por lo que habían hecho el Chevy Martínez y Luis Puente, muy chamacos, que yo no les cargaría la responsabilidad todavía de ser el 9 titular del rebaño sagrado. Ya pasó una vez con el Cubo Torres. Cuando se fue el Chicharito Hernández, dijeron, ¿qué tenemos? No tenemos mucho. Manden al Cubo Torres. Hizo cosas interesantes en algunos partidos, sí. Pero me parece que adelantarle el proceso a la larga terminó por perjudicar. Bueno, chivermanos, yo no sé qué piensan ustedes. Me parece que la solución no está en casa, al menos. Pues no una solución que digamos, esta es la efectiva. Con esto nos los vamos a jugar, sí. Con esto, con lo que hay en el Tapatío y con lo que hay en el primer equipo. Pero hasta el momento ninguno es garantía. Para muchos será una oportunidad más. Ahí déjenos sus comentarios, chivermanos. Platíquenos, ahí los vamos a leer. De momento es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en La Nación Chiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!